Adherido a tu corazón me encuentro seguro No importando los vientos más fuertes ni la tempestad Sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado Y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar Me levantarás, tu mano me guía del otro pensar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Brindándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan Y he pasado por esas tormentas que agitan el mar Y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás Me levantarás, tu mano me guía del otro pensar Tú nunca me has dejado, no me has desamparado Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí Brindándome tu mano, dándome fortaleza Tú nunca me guía del otro pensar Tú nunca me has dejado, no, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no, tú siempre estás ahí Tú nunca me has dejado, no, tú siempre estás ahí Tú nunca me guía del otro pensar